Bueno, mi nombre es John Hader Moreno, tengo 57 años, nací el 11 de septiembre del 64. Pues los animales favoritos, pues serían todos, mejor dicho, para mí serían todos. Toda la creación, mejor dicho, a mí me parece muy hermosa, muy espectacular. Y con sus diferentes clases de animales, en fin, a mí me parece, tengo una gatita de mascota aquí en la casa. También tengo una gallina por aquí que duerme con los muchachos, cuando viene a ponerle, ella viene y pone unos huevitos y como que ya sabe que eso lo utilizan acá en la cocina. Y cuando se le llega el tiempo de quedar cueca, entonces aquí viene a dormir encima de una cama de los muchachos. Es muy aseada, ella nunca se hace un popo en una cama, mejor dicho. Ella hace sus necesidades afuera en la calle y aquí la queremos todos, mejor dicho. Esa es una de las mascotas favoritas de mi casa, una gallinita. ¿Cómo llama la gallina? Como es coloradita, le decimos mona, le decimos la mona. Tengo una gata también del mismo color, se llama princesa. Esas son las dos mascotas que tengo yo en casa, animales pequeños. Y qué otro animal, mejor dicho, ya por productividad me gusta mucho el cerdo. Me gustan los cerdos porque prácticamente yo sostengo la familia. De cuenta de los animalitos sostengo la familia. A pesar de que no los alimento con cuido, sino con sobritas de restaurante. Tengo varios restaurantes en donde me regalan todas esas sobras y con esas sobras, gracias a Dios, los mantengo. Y son unos animales que tienen un sabor diferente a la carne que le venden en las carnicerías. Los animalitos alimentados a punte de cuido tienen un sabor más diferente a los que yo crío, que son sobrados. Es muy apetecida esa carne, muy sabrosa, es muy diferente de los animales alimentados con cuido. ¿Cuántas meses tiene que tener el cerdo para que se lo pueda, para que pueda ser acto para el consumo? No, vea, estos animalitos, yo los he tenido marranitas de cría, pero me ha ido mal con ellas. Pero es preferible uno comprar los animalitos destetados, los cerditos ya pequeñitos, para yo engordarlos con el tiempo. Estos animalitos, mientras que un animal sale en cuatro meses con cuido, los míos se demoran por lo menos el doble o un poco más, ocho, diez meses más o menos, para que estén de un tamaño bueno de unos 90, 100 kilos más o menos listos para vender. A mí el que se enamore de un animalito de pronto para alguna fiesta, conmigo negocian el precio de ellos, así. Más sin embargo, si yo mato un animalito, le hago más dinero, mejor dicho. Si yo mismo lo sacrifico, le hago más, tengo más productividad, mejor dicho así. Bueno, es que él mismo lo sacrifica, ¿qué tiene en cuenta? Si yo mismo hice una preparación antes del sacrificio, en cuenta del marrano, de la alimentación del marrano, en función también de las herramientas de optimizar, en función también de usted mismo, ¿cómo se prepara para...? Vean, la preparación para la venta de un animalito, lo primero que es, cuando de pronto se me va a pasar de peso, entonces yo mismo busco a los clientes antes del sacrificio, los mismos vecinos les ofrezco la carne, la idea es de que compren bastantica carne para que la tengan en la nevera, me consigo más pocos clientes, pues son más pocos clientes para venderles el animalito, por ejemplo, un animal de 100 kilos más o menos, se consigue uno por ahí, por lo menos 7 o 8 clientes, a esos 7 o 8 clientes se les vende el animal, y el proceso mío para venderlos es, pues para que la gente me compre más fácil a mí, yo les doy la carnefiada a un mes de plazo, ¿me entiendes?, yo le, yo bato un animalito, le reparto por decir a doña fulana 100 mil pesos, a don Perano 120, y así, entonces ellos tienen un mes de plazo para que me cancelen el total de la, de la deuda, del expendio que les hago, y a ver, el animalito antes de sacrificarlo, si el día anterior no, lo pongo a dieta, ese día no le doy, el día antes no le doy alimentación en todo el día para, para que me vaya mejor en el sacrificio a mí, en la cuestión del menudo, y no sé, y el animalito pues, tiene menos complique a la hora de morir, no es lo mismo un animalito que, que lo sacrificen, que lo sacrificen lleno a uno que lo sacrificen con el estómago vacío, se demora menos para morir el animalito que tenga, que tenga el estómago vacío. ¿Y eso cuando hace esa actividad, lo hace el sordo, o necesita ayuda de aire? No, ya ahora, ahora últimamente aprendí yo mismo de que, de que uno, una sola persona es capaz de, de sacrificar un cerdo, anteriormente necesitaba uno, cuatro o cinco personas para tener el animalito, de las, de las cuatro paticas, las cuatro manos para tirarlo al piso y así dominarlo, más o menos necesitaban de cuatro a cinco personas para matar un, para sacrificar un animalito de cien kilos más o menos. Ahora yo solo soy capaz de hacerlo, pues yo, ya, ya nos damos cuenta de que teniendo la herramienta adecuada y, y clavando la estaca en el, en el punto exacto mejor dicho, simplemente el animalito entretenido ahí dándole cualquier comidita está comiendo, se le, se le introduce la estaca y, y dejarlo quieto. Ellos dan un chillito pequeño ahí, mientras que sienten el chuzón. Pero, tan pronto le penetró uno de la estaca, ya se retira del lado del animalito, ya el animalito demorará, de pronto, de uno a tres minutos para morir. ¿Y la estaca de qué material es eso? ¿De qué material es la estaca? El material de la estaca es, eso le decimos ahora un tal chupa chupa, eso es un, pues puede ser un destornillador de, de acero y le sacamos, le sacamos filo con un esmeril y esa es la herramienta adecuada para, para el animalito. ¿Y por qué se le dice esa herramienta chupa chupa? Que ese, ese le dice, se le dice chupa chupa porque, porque la sangre, la sangre no, no sale hacia afuera, sino que la sangre, el animalito se desangra por dentro. El animalito, una persona, porque eso le decían cuando, anteriormente la violencia atrás, se le decían, a esas herramientas se le decían chupa chupa, porque a la persona que le, que la herían con, con esa herramienta, no brotaba, no botaba sangre, sino que se, se ahogaba con ella misma por dentro. Entonces, el marrano cuando se sacrifica no bota sangre. No bota sangre. ¿Y eso tiene algún impacto en el sabor de la carne? No, pero le voy a decir, le voy a decir un secreto, porque en la Biblia nos prohíben a nosotros consumir sangre, los prohíben a consumir sangre, pues mejor dicho, pero, pero no es lo mismo, un marrano sacrifica, un cerdo sacrificado, así, en cuanto a la sangre se recoge, normal, se le recoge por decir en los pulmones, y en la parte pues del pecho, pues mejor dicho, ya uno le desocupa la sangre al animal, y se aprovecha la sangre para la llamada morcilla, pues que se hace y el menudo, bueno, pero un secreto es de que la carne más olorosa, pues más gustosa para la nariz, no para el paladar por decir, sino que para la nariz, es la carne que, es el animal que tiene, que tiene sangre en sus músculos, o sea, por decir, en el monte, en el campo, un animal que se echa a rodar, que se echa a pelotear por un barranco y se murió, esa carne va a saber, va a saber y va a oler mejor, que la de donde le sacó toda la sangre al cuerpo, si me entiendes, entonces la sangre, la sangre, al recoger la sangre, evita de que, de que la sangre quede en los músculos, en los músculos del animal, si me entiendes, entonces sabe mejor la carne, y huele mejor la carne, que tiene sangre en los músculos, no se sabe que es el misterio, pero esa carne es más, se siente, se siente a bastantes metros de distancia, cuando están asando, o friendo una carne de cerdo, así que, esa carne es, porque tiene todavía sangre en los músculos, no mucha, pero si tiene sangre en los músculos, entonces eso como que le da un olor muy, es muy especial a la carne, y el sabor me supongo que, así como huele sabe, ¿lo la he probado? si, si la he probado varias veces, y la he sentido, la he sentido, que esa carne, usted pasa por, por, por alguna calle, y, y siente el olor a una carne frita, esa es la única carne, pues que, ese animal es, la matada de ese animal, fue, fue diferente, a haberle sacado la sangre, ese animal pudo haber sido, pudo haber sido muerto, de una forma diferente, a sacarle la sangre, pues a meterle el chupa chupa, o alguna cuestión, esa es la cuestión, ese animalito, más que todo, son los animales, que esa carne, se da mucho en los animales, que, que matan con garrotes, pues, aquí no se acostumbra a eso, se acostumbra más bien, el puñal es el chupa chupa, que el, que el famoso almadanazo en la cabeza, si me entiendes, con el, con los almadanazos en la cabeza, los matan, los privan, y la carne queda, queda, metida en sus, en sus músculos, mientras que con el, con el chupa chupa, él se desangra, entonces la, la, la sangre queda, la de los músculos, quedan limpios de sangre, pues, por ahí yo, de mitos que yo sepa, ha venido de pronto mucha gente, en ocasiones, pues, a ver si yo, de pronto tengo una marrana, recién parida, para, para que les venda de pronto, la, la leche de, de, de la cerda, que porque, tiene infinidad de, de, pues, cura, infinidad de, de enfermedades, como por decir el cáncer, me han venido mucho a decir eso, y también la adición a la, a la marihuana, que supuestamente la leche del cerdo, cura esas, esas ansiedades de, de, de esos vicios, pues mejor dicho, como, como el vicioso a la marihuana, y también he escuchado que, de que sirve para el, para el cáncer, para ayuda pues al cáncer, para curar el cáncer, también otro que me dicen de que es para, que es para la, para curar la asfixia, pues lo que he escuchado yo, a mí no me consta nada de eso, pero sí he escuchado mucho, de que para curar la asfixia, los testículos del cerdo niño, pues el, el cerdito cuando tiene, por lo menos dos, tres meses, entonces lo castran, entonces los testículos de ese animalito, los, los, los cocinan y lo licúan, y eso se lo van a ver a las personas, que se sufren de asfixia, y que eso es una, un remedio, muy prodigioso para, para la cura de esa enfermedad, también eso me he dado cuenta yo, que yo haya ensayado, que me haya tocado ver, no, simplemente, eh, cuento esto, porque han venido, han venido a mí para esas dos cosas, para los testículos del cerdo pequeño, y para la leche de la, de la madre, desde que yo tenga la facilidad, de, de, de suplirles esa necesidad, si, con mucho gusto, yo les vendo la leche, pues lo que me quieran dar también, porque uno no le pone precio a eso, mejor dicho, más que todo es como un favor, o, o a veces si de pronto uno no va a cobrar la gente, de por si no, tranquilo, vea, tome, tome esto, tome lo otro, si me entienden, algunas cosas le dan a uno, pues en gratitud, pero no, de pronto, no me interesa mucho, el, el, no tengo mucho interés, en, en esas dos cuestiones de, de enfermedades, no, lo, el único interés mío, es en, en, cuando maté un cerdito, vender la carnita nomás, y ya, creo que se la dan, cruda, normal, se la dan cruda, en un vaso, a la persona, no sea que sabrá, mejor dicho, pero una vez, de, de anécdota, me acuerdo que a un amiguito mío, un pelado jovencito, le, lo puse a tomar de esa leche, por bromas, por simplemente broma, y ya, él se la tomó, el verraco la tomó, y cuando se la tomó, le dije, que era lo que le había dado, y entonces, ya se, se trató de intentar, de vomitar, pero ya no le daba, ya la tenía, ya bien adentro, ya no le daba, pero usted, será que no sabe tan diferente, no, si, además que no debe saber tan diferente, él me dijo a mí, que sabía un poquito rara, que yo le dije, esta leche no está vinagre, pero me sabía algo, y entonces, se lo puse a que tomara, mentiras, que yo no había probado, ni nada, y lo hice tomar, se tomó, se tomó sus dos o tres traguitos, de esa leche, y después fue, la burla que le hice yo a él, de lo que había tomado, simplemente de anécdota, y de payasada. ¿Hace cuánto tiempo, entonces, trabajas con los marranitos? Con los cerditos, a ver, yo, yo llevo bastantes, bastantes años, yo llevo bastantes añitos, muy menos, yo veo, yo creo que, yo le pongo por ahí, por lo menos, unos 20 años, de estar molestando con cerdos, desde que vi un ingreso, muy cómodo, y rentable, para mis necesidades, mejor dicho, que las necesidades, de uno de aquí, de sostener, una familia, y tengo muchos nietos, y tengo hijos, también pequeños, entonces, usted sabe, que la ropita, para diciembre, que la natillita, que bueno, entonces, entonces, yo, trato de tener, más o menos, enero, febrero, tener los animalitos, para que estén listos, en la época, de noviembre, diciembre, con cerdos, y el único, que trabaja con cerdos, y, he intentado, enseñarle a los hijos, pues, tengo un hijo mayorcito, que ya aprendió, a sacrificar un cerdo, y le estoy enseñando, en cada matada, que venga y me ayude, para que sepa, cómo se abre, cómo se despreza, cómo no dañar la carne, porque es muy delicado, también, de pronto, de que le rompa, los intestinos, al animalito, y la carne, quede sabiendo a poco, o que si le revienta, la vejiga, le queda sabiendo, a derrinche, entonces, entonces, todas esas, cosas muy delicadas, también tienen la hiel, que en las gallinas, la hiel, correcto, todo ser vivo, tiene esa hiel, una gallina, un pajarito, si me entiendes, bueno, la de una hormiga, no sé si tendrá, no sé si tendrá, pero total, de todas maneras, la mayoría de los animales, tienen esa hiel, me ha tocado sacrificar, que si le, si se rompe la hiel, se pierde la carne, todo lo que, todo lo que toque la hiel, se pierde, entonces, hay que, tener cuidado con eso, eso le enseño yo, a los hijos míos, que tengan paciencia, porque ya uno se va volviendo viejo, y al último uno es capaz de, ya uno se sienta, mejor dicho, y la espalda le duele, para la cintura, para uno abrir un animalito de esos, y ya, esa es la cuestión, con eso, las enseñanzas, abrega uno a, aprovechárselas, pues mejor dicho, a los hijos, a los niños, que tienen ocho, nueve años, a los niños, a los niños pequeños, también, yo no los echo de ahí, cuando estoy sacrificando un animalito, les gusta curiosear, y yo antes les enseño, esto es el hígado, este es el corazón, y les enseño en qué parte quedan, si me entiendes, que cuáles son los riñones, y para qué sirven, y entonces, todo eso, son cositas que les va ayudando uno, para cuando le hagan alguna pregunta, en el colegio, o que les quede sirviendo, para algo mejor dicho. ¿Y usted recuerda, la primera vez, que sacrificó un cerdito? Sí, la primera vez, que sacrificó, sí, pero yo ya había visto, anteriormente, me tocaba a mí, pagar, para que, para que me lo sacrificaran, yo le pagaba, un carnicero, para que me sacrificara, el animalito, y para que me lo expresara, yo ya me encargaba, de vender, de la carne ya quiliada, o lo que, o para despachar los clientes, pero ya, después de, de dos, tres, cuatro veces, que vio uno, estar pendiente de ahí, ya uno aprende, y simplemente, es arriesgarse uno a hacerlo, simplemente, es arriesgarse, y ya uno, ya sabe, ya uno va cogiendo experiencia, ¿nunca te dio impresión? No, nunca, no, eso no, pues para mí, hay gente que es muy, muy delicada para eso, pero, pero, uno ya sabe, que uno, cría un animalito de esos, y sabe para qué, lo va a criar, si me entiendo, tuve una, en una ocasión, de los primeros cerdos, que tuve aquí en mi casa, me quedó un animalito, de esos pequeños, y las hijas, se encariñaron mucho con él, tanto se encariñaron, y ríanse en ustedes, de que, de que el animalito, se le dejaba, era para, para la especie, del solar, y el perro, teníamos un patiecito pequeño, y ahí lo, lo, lo criábamos, y el berraco, si le dejaban la puerta abierta, que era la, 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 la alcoba más cercana, mejor dicho, era la de las mujeres, la de las niñas, y el berraco animal, en dos ocasiones, me tocó bajarlo, de la cama, de las hijas mías, pesando un animal, por lo menos, unos 60, 70 kilos, ya estaba, grandote el animal, y se les iba, y se les montaba la cama, y se les acobijaba, no se sabe, como diablo, se acobijaba ese animalito, pero, pero el berraco, cuando pasaba uno, para allá, lo veía a uno, y se acostaba, en una cama de esas, y una acobija, mejor dicho, como casi que tapado, como un cristiano, eso fue mejor dicho, que una de las anécdotas, con ese animalito, que el día, que lo fuimos a sacrificar, esas niñas, mejor dicho, parecía un velorio, parecía que le hubiera muerto, el papá o la mamá, porque se encariñaron mucho, con ese animalito, y lloraron, lloraron demasiado, lloraron bastante, lloraron bastante, por el animalito, esa fue una de las anécdotas, con un animalito, eso mejor dicho, pero no, uno ya sabe, que esos animales, los cría, uno es para eso, para beneficio, para beneficio familiar, mejor dicho, y ojalá, y de pronto, si falta uno, mañana pasado, mañana yo le digo a ellos, de que no dejen, de meter animalitos, y de criarlos, que eso deja, pues es un negocio, rentable, tras de que no hay que comprarles, un bulto de cuido, porque el cuido, está muy caro ahora, el animal, que lo alimenten con cuido, eso está carísimo, mejor dicho, apunte de buen desperdicio, de restaurante, mejor dicho, se engordan, y de esa carne, queda súper sabrosísima, mejor dicho, súper espectacular, como el muy digo, muy diferente, a la de la carnicería, y ya uno sabe, que ese animal, es para eso, es para criarlos, y sacrificarlos luego, entonces uno, no se apega demasiado a ellos, no se apega demasiado a ellos, yo les he puesto, cuando tengo, una buena tanda de animales, y de pronto, un vecino por ahí, entre uno, los mira, y les coloca el nombre, el nombre de algún vecino, de los integrantes de la casa, este se llama fulanita, esta se llama peranito, y todas las cuestiones, y ya, los vecinos por aquí, ya hasta los mismos vecinos, les ponen nombres a los animales, vea, ese es fulanito de tal, o esa es doña fulana, o tal cosa, entonces, los animalitos, aquí se les, a veces se les coloca, nombre mejor dicho, pero por, por los mismos vecinos, y por los mismos, familiares de la casa, entonces, una niña llega, y le pone el de la hermanita, y el de la hermanita, se desquita, y le pone el otro, el otro nombre, de la otra, y así se van yendo, los animalitos, mejor dicho, con, con ese nombre, ya ellos también tienen, ya ellos aprenden, de que, de que esos animalitos, son para, para negocio, para, para, sí, para una subsistencia, de nosotros mismos, mejor dicho, y que para eso, prácticamente son, desafortunadamente, pues, son para engordarlos, y, y sacrificarlos, porque si no, los sacrifica a uno, los vende y los sacrifica a otro, entonces, esa es la, esa es la cuestión, con esos animalitos, más o menos.